... Él era un niño, su padre era un estupendo músico, el maestro Martín Spock, y conocí a este muchacho que, en su primera juventud, viajó a los Estados Unidos, tuvo la oportunidad de alternar allá con grandes músicos y ahora regresa a su país a entregarle sus conocimientos y a entregarle la emoción de su música. Señoras y señores, les pido el favor de recibir con muchísimo cariño al maestro Edi Martínez. El maestro Edi Martínez va a interpretar en el piano, que es su instrumento, su forma de expresión, la magia de su música, va a interpretar del maestro Barco Rayo. En una de las páginas más conocidas le canta a Cartagena de Indias. ¿Vamos a dar las manos del director musical en este momento? Maestro, yo quiero hacer una invitación bien especial. Quiero que le demos un fuerte aplauso a la que va a interpretar esta canción, a la gran Catalina Briseño. Un aplauso, por favor. Gracias. 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 Muy, muy, muy identificativo en este departamento del área. En un tiempo fue como un canto nacional, como un himno del país, en tiempos de... La Udaniña la conoce, ¿cierto? La Udaniña la conoce 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 El maestro Edith Martínez ¡Aplausos! Un fuerte aplauso para el maestro Edith Martínez al señor Por favor le pido que se quede en el escenario y al maestro Francisco sin bien que anda por ahí lo invitamos para que suba este escenario porque en este momento vamos a hacer entrega del premio de músico 2018 al gran maestro del piano al maestro Edith Martínez Edwin Martínez, pianista, arreglista, compositor, productor, director, consultor, percusionista de género jazz, latín jazz y música del mundo. Radicado durante 53 años en la ciudad de Nueva York, invitado a los mayores festivales de jazz en el mundo, Italia, Alemania, Holanda, Francia, Japón, Canadá, Argentina, Cuba, en México. Ha compuesto, hecho arreglos musicales y grabado discos con Mongo Santa María, Rey Barreto, Tito Puente, David Valentín, Charles Mingus, Fania All Stars, Eddie Palmieri y Gato Barbieri, entre muchos otros. Y obviamente al maestro Francisco Zumaqué. Yo creo que si hay uno artista que ha representado a Colombia en el mundo es el maestro Edwin Martínez y con ese tema que estábamos escuchando en ese momento, celebración, estamos celebrando su vida, su obra. Así que maestro Francisco Zumaqué, otro gran artista colombiano, otro gran músico, le estaré entregando este premio de música 2018. Maestro, gracias. Buenas noches. Antes de entregar, ahí dice Tom, Aleña. Buenas noches. Antes de entregar el premio sumamente merecido a este gran maestro y amigo, amigo de toda la vida, yo quiero aprovechar la oportunidad de tener un micrófono para dirigirme a ustedes y decirles que es un orgullo enorme, una satisfacción, una alegría infinita estar esta noche aquí, celebrando los 100 años de ese otro gran maestro, también gran amigo, el maestro Marco Rayo. Este premio músico especial, yo creo que debería ser el premio centenario Marco Rayo, porque va a ser un premio especial para el maestro Edwin Martínez. Quiero decir igualmente que todos nosotros los músicos, los artistas colombianos, debemos sentirnos orgullosos, debemos sentirnos defendiendo la gran tradición de la música colombiana que es múltiple, que es maravillosa y no necesitamos ser validados por nada ni por nadie. Nosotros somos, somos una gran cultura y lo estamos demostrando con talentos tan extraordinarios como nosotros estamos viendo esta noche aquí. Por eso se han tanto extraordinario. Yo estoy muy emocionado, estoy muy emocionado. Sé que nosotros pertenecemos a una gran corriente cultural que es la corriente cultural europea, occidental y debemos contribuir en alguna forma a que eso continúe. Pero nosotros debemos aprender a querernos a nosotros mismos y a tener seguridad, a tener determinación, a saber que nosotros somos grandes como artistas, como pueblo, como cultura. Tenemos una cultura que puede ser representativa para el mundo, que es representativa para el mundo y debemos levantar la frente con orgullo y jamás dudar de la fuerza, de la determinación, de la belleza de esta cultura colombiana. Quiero decirle muchas gracias, quiero decirle que me siento sumamente orgulloso y de todos los jóvenes músicos que están y han venido trabajando en esta organización de músicos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo estoy orgulloso de ello. Quiero que sepan que he seguido de cerca todo lo que tenía haciendo. Y la emoción me marca, porque esta noche yo la esperaba, la esperaba de estar al lado tuyo, de mí. Estar al lado tuyo y de, mira, si tu papá y tu mamá, Doña Rosa y Don Manuel Martínez Polite estuvieran esta noche aquí, estarían muy orgullosos. Eri, mi amigo, es el primogénito de la familia, es el primogénito. Y luego sigue Juan, ¿no? Baterista, tú comenzaste siendo baterista y pianista a la vez, ¿cierto? Sí, señor, saca. Luego vino Juan, luego vino Eleonor y Nora. Y es una familia de músicos, es que yo creo que ustedes todos lo saben, pero es una familia extraordinaria de músicos maravillosos que creo que Nora en este momento pues tiene el orgullo de tener un gran percusionista en la escena mundial que es Samuel Torres, Samuel Torres, percusionista. Bueno, pues, no quiero alargarme más porque me estoy emocionando demasiado, pero aquí sí dice Edi Martínez de Ángeles. Con gran satisfacción y orgullo de colombiana entrego este merecidísimo premio centenario Marco Raya, especial y premio músico 2018 al gran maestro de orgullo nacional, Edi Martínez. Un aplauso, por favor, maestro Francisco Sumaquero, profesor Edi Martínez. Sí, señor, que viva Colombia, por favor, ¿sí? Pancho Sumaquero, representante de la música en el mundo entero el maestro Sumaquero, gracias por el honor de esto, maestro. Muy gentil, gracias a la Asociación de Músicos de Colombia, gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.